Hola, muy buenas, estamos aquí de vuelta para la misión número 3 de Metal Gear Solid 5. La número 2 nos la saltamos ya que es un tutorial y no tiene rango ni nada. Y vamos a empezar aquí con la número 3, como un héroe. Lo más fácil para esta misión es, a ser posible, tener un franco tirador. Bueno, a ser posible, o sea, si quieres hacer rango S lo más rápido posible, un triple franco tirador. Si puede ser mejorado o silenciado para evitar que te puedan intentar mejor. Voy a coger el coche ya que es mucho más rápido para moverme hasta la ubicación del caballo. Pero bueno, en el caballo sería lo mismo y daría tiempo igual para hacer el rango S. Evitar que nos detecten, por supuesto. Y nada más, o sea, llegar a donde está el objetivo. Escanearlo con los binoculares. Y así que confirmemos cuál es el objetivo. Pegarle un tiro con el franco tirador y escapar. Nada más. Vamos a ver si empezamos. Bueno, sí, funciona. Porque antes, no sé por qué, se me bugueó y no había objetivo al que matar. Claro, aquí me dice que también podría extraerlo, que fue lo que hice la primera vez que, bueno, que hice esta misión. Si no recuerdo mal, la verdad que no estoy seguro ahora mismo, pero creo que sí, porque siempre, cualquier objetivo o un plan que tenga que eliminar, siempre procuro extraerlo, porque, no sé. Supongo que darán más puntos, o bueno, esa es mi teoría, aunque no confirmada. Siempre será mejor extraer que eliminar. Vale, aquí estamos. Vale, aquí adelante tenemos un puesto de avanzada, así que vamos a rodearlo un poco hacia la derecha, para no cruzarnos con ellos y no tener ningún problema. Como veis, está ahí la torreta. Vamos por aquí y ya los pasamos de largo. Aquí hay marcas de ruedas, pero bueno, supongo que no serán de ahora. Vale, ya dejamos ahí el puesto atrás. Y ahora, desde aquí arriba, si tuviéramos campo de visión correcto sobre el enemigo, deberíamos poder eliminarlo. Si tenemos campo de visión, y sí, aparece, porque puede no aparecer. Y me ha vuelto a escanear el de arriba. ¡Ay, este es! Ese es nuestro objetivo. ¿Será que por la noche uno debe de estar o está durmiendo? Vamos a pillar nuestro francotirador. Estamos bastante lejos, demasiado lejos. Vamos a acercarnos un poquito. A ver si se nos asoma. Ahí está. ¡Ay, está bajando! Bueno, pues... Con dos cojones vamos a intentar hacer el rango ese igual. ¡Ah! ¿Cómo puede fallar así? Me cago en mi puta madre. ¡Punto de control! ¡Ay, en fin! Vale, aquí estamos. Si nuestro objetivo está en la parte de abajo. Cago en la hostia. A ver... Ya nos chafaron... La partida un poco. Con lo bien que me salió la primera vez. Y tuve problemas con el audio. Cago en la puta. ¿Por este qué le pasa? ¿Es inmortal? ¡Ay, Dios mío, querido! Sí, hombre. Me ve a través de la puerta. Me cago en la puta. Esto sí que me jode. Dale, 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 dale. Bueno, objetivo eliminado. Bueno, objetivo eliminado. Nos vamos corriendo. La verdad es que no me gusta cómo ha salido la misión. No sé si nos dará el rango ese o no. No me tiene pinta ya que nos han medio detectado un par de veces. A ver, la verdad es que no me ha gustado porque el objetivo es muy sencillo. Bueno, lo pillas en el momento que está en la pinta superior, lo matas con el franco y listo. Bueno, vamos a ver que si ha habido suerte, pero la esencia no era esa. Bueno, nos ha dado rango ese. Nombre en código Eagle. Bueno, y precisión encima no hemos conseguido el 100% por culpa de eso. Bueno, hasta aquí la misión número 3 con rango ese.